¡Junior Pro! Con la gratis, mijo, sí. ¡Obre o palo pa' la calle! ¡Vaya pa' arreglar el swing! Sí, 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 sí. ¡Y subir a la vera! Ay, me levanté temprano y con ganas de hacer un bolche Pa' que tú el que esté estresado vaya pa'l dao después de las 12 Avisaré a tu amiguita que yo busco a mi consorte Porque yo vine a calentar la fiesta Yo vine a calentar el bote Yo vine a calentar la fiesta Hoy estoy pa' fiesta, hoy estoy pa' poco Pa' que se entere mi vecino chismoso Hoy yo ando al fujo, me voy a partir del rostro Pa' que se entere mi vecino chismoso Porque ese puto sufre, mira con lo que yo no soy Pa' que se entere mi vecino chismoso Pa' hacerle daño, pa' romperlo loco Pa' que se entere mi vecino chismoso Y me tiran piedra pa'l techo y yo le meto el pecho Mira que lo regañe y si le rime los maletos Hoy yo no te arrepienta si yo aquí te llevo Aparte tu chabana quiere que yo sea tu jefe Ya está Con el brazo se quema y yo te encontré mi hijo ¿Qué pasa? Yo le digo cuando llego siempre te lo pongo Es mejor que te reporte o aprende a comportarte tranquilo vecino La cara se me parte Hoy estoy pa' fiesta, hoy estoy pa' poco Pa' que se entere mi vecino chismoso Hoy yo ando al fujo, me voy a partir del rostro Pa' que se entere mi vecino chismoso Porque ese puto sufre, mira con lo que yo no soy Pa' que se entere mi vecino chismoso Pa' hacerle daño, pa' romperlo loco Pa' que se entere mi vecino chismoso Te veo hace rato marcando pa' la estación Porque te subió el azúcar Y yo te baje la presión Te veo hace rato marcando pa' la estación Porque te subió el azúcar Y yo te baje la presión Acá yo cojo un perro cuando yo lo veo Ese vecino mío es una bola de mareo Y yo to' lado al piso sí, yo me chupeteo Sabiendo que lo baila, pero a punto y quedeo Te veo hace rato chequeando la situación Sabiendo que conmigo tú eres otro pa'l montón Conmigo hay que rifiarse, aquí no hay pa' esta partida Porque es partida ahora, estoy fiesta todos los días Hoy estoy pa' fiesta, hoy estoy pa' poco Pa' que se entere mi vecino chismoso Hoy yo ando al fujo, me voy a partir del rostro Pa' que se entere mi vecino chismoso Porque ese puto sufre, mira con lo que yo no soy ¿Qué quieren son? Los faranduleros Lo mismo de siempre, no me dejan hacer na' Pa' que se entere mi vecino chismoso Pa' hacerle daño, pa' golpe los locos Pa' que se entere mi vecino chismoso Vaya, muchacho, esto es lo que tú querías No hay más na' Eres el único verhuaca Raimo, y está unito en la melodía Ti, 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 solo El vecino que vola, tiene la rosa con la cara ¿Tú quieres que te sabe el nombre? Huaca Al que estuve subiendo siempre por la madrugá' Y pasan las mujeres siempre por la mañana Te veo hace rato marcando pa' la estación Porque te subió el azúcar Y yo te baje la presión Te veo hace rato marcando pa' la estación Te veo hace rato marcando pa' la estación Porque te subió el azúcar Y yo te baje la presión Te veo hace rato marcando pa' la estación Porque te subió el azúcar Y yo te baje la presión Y yo te baje la presión Miren, si ustedes miren Los atos de la competencia Si quieren mi libreta Andamos con Junior Pro Mamo, la compañía está completa Respeta La tíma music Miren a ti C salir Amor Números